¿Por qué se terminaron? Porque no hacían bien las cosas y porque es mucho mejor tener una organización comercial, un establecimiento dedicado a lo que tiene que estar dedicado, que es a manejar con alta tecnología la cuestión de los mataderos. Aquí estamos avanzando, avanzando hacia atrás en tantas cosas que Petro cree descubrir. Es que descubrí mataderos municipales. Señor Petro, eso era lo que había en Colombia. Tal vez antes de que usted naciera, los mataderos eran municipales. Más bien pregunte por qué dejaron de serlo. Más bien pregunte. Hayan mensaje oculto en una botella con más de 100 años. Vamos a ver qué mensaje era el que tenía esa botella que tiene más de 100 años de existencia. Más de 100 años. El ministro de justicia apoya la marihuana para adultos. Antes la llamaron marihuana recreativa. Les dio como pena dejarle ese nombre. Marihuana lúdica o recreativa. No, entonces ahora la ponen marihuana para adultos. Para adultos, para quien quiera que sea. La marihuana es un veneno. La marihuana es adictiva. La marihuana es destructiva. La marihuana vuelve pedazos a quien la consume. No tengan duda ninguna. No lo tengan. Ni la menor duda. En el parque de la colina, un sicario mató una persona. Fue perseguido y detrás del parque fue dado de baja. ¿Qué se va a hacer? Petro respalda a Juliana Sánchez. ¿Recuerdan ustedes quién era Juliana Sánchez? El hombre que estuvo prácticamente detenido en la embajada del Ecuador en la Gran Bretaña. Y pues después ha salido Juliana Sánchez. Entonces lo están persiguiendo por haber revelado secretos de los Estados Unidos a Rusia. Juliana Sánchez. No, ya con la ayuda de Petro quedó listo. Ya quedó listo. Hubo estragos en Medellín por violento aguacero. Los aguaceros no paran en ningún lugar del país. Ya estamos llegando al final de noviembre. Lo que nos enseñaban los mayores era que el invierno iba más o menos hasta mediados de diciembre. Era finales de septiembre, octubre, noviembre y mediados de diciembre. Vamos a ver ahora cuánto dura porque nos están diciendo que esto puede durar hasta febrero. Sería fatal. Vamos a ver qué pasa. Linchan a tres jóvenes en México. Los encontraron cometiendo un delito. Los cogieron y los lincharon. Cada vez hay más justicia por propia mano en estos países de América. Justicia por propia mano. Despidos masivos en Twitter, Facebook o Amazon. Creímos que esto era una cosa solamente de Twitter. Donde Elon Musk ha tomado unas decisiones draconianas contra la gente y le ha dicho que ahora sí tiene que trabajar. Y la gente se sublevó y se está retirando de Twitter en cantidades muy apreciables. Todo depende del grado, del nivel que tengan los que renuncian. Pero parece que son los ejecutivos de más alto nivel los que se están yendo de Twitter. Al mismo tiempo, viene una cosa parecida en Facebook y en Amazon. Están descubriendo que no necesitaban tanta gente. Que se pueden bantear con menos gente. Twitter ha perdido miles de personas y sigue trabajando. Sigue funcionando Twitter. ¿Cuál era el número real de funcionarios al servicio de estas grandes compañías tecnológicas que eran necesarios? Buena pregunta, ¿no es cierto? Que por ahora tiene respuesta. ¿Se acuerdan de Artemis? Artemis que es el nombre en inglés de Artemisa. Y Artemisa o Diana era la diosa griega y romana de la cacería, de los bosques y la luna. Artemisa, Diana, era la luna. Pues este cohete, el más poderoso que se ha disparado en el mundo, que va a darle dos vueltas a la luna antes de regresar a la tierra. Este cohete, queridos amigos, le tomó la primera foto a la luna. Quien sabe cuántas más tomará, pero han revelado por lo pronto la primera de todas esas fotografías. Hay un nuevo presidente del BID. Yo le pido a nuestra productora, a Cindy, que dé una miradita a la biografía de Ilan Golfajín, de Brasil. A ver qué personaje es. Si es un personaje con tendencias políticas y con tendencias políticas prorugada, Silva. O si es un técnico especializado en lo que debe ser especializado, un directivo del BID. Recuerden que Colombia tuvo la dirección del BID muchos años con Luis Alberto Moreno. Pues se retiró Luis Alberto Moreno. Y ahora le toca el turno a Brasil. Después de que quien fuera el presidente del BID, un norteamericano de origen hispano, de renunciar. ¿Quién es Ilan Golfajín? Pues, doctor Fernando, aquí estoy leyendo. Bueno, que es de ascendencia judía. Por eso es de apellido Gol Fahín. Sí, así como usted lo está pronunciando. Y doctor Fernando fue director o presidente, mejor dicho, del Banco Central de Brasil en el año 2016. ¿Esto qué sería? Gobierno de Lula. Lula, sí señor. Pero en el año pasado, el que lo propuso para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo fue el presidente Jair Bolsonaro. Entonces, seguramente allí son cercanos. Y pues, si es de ascendencia judía, no creo, doctor Fernando, que sea cercano al presidente electo, Luis Ignacio Lula. Muy bien. ¿Recuerdan quién era Patricia, o quién es Patricia Díaz Guillén? Empezó, siento muy poca cosa, en el gobierno de Chávez. Y se convirtió en la tesorera. De la enfermería a la tesorería de la República. Así es, así es. Y parece que hizo bellezas y fue solicitada en la extradición. Y la extradición fue concedida por España, que la envió o la enviará. Yo creo que ya la envió, que ya la mandó. Ya, doctor Fernando, sí. Ya la envió. La extradición fue aprobada, me parece que ya hace unos meses. Y ya fue enviada a los Estados Unidos. Muy bien. ¿Saben cuál es la pena por protestar en Irán? La muerte, me imagino. Porque allá, allá todo, todo... Si uno se pronuncia en contra, doctor Fernando, del gobierno, pues, conservador, termina en la muerte. ¿Cierto? Pena de muerte. Pena de muerte. ¿A quién proteste? Y volvemos a recordar al senador Gabriel Camargo, a quien llamaba el senador Pío Pío, compañero suyo en el Senado de la República. Senador de la República Gabriel Camargo, dueño del Deportes Tolima, casado con una persona también muy prestante, que ha hecho una gran carrera política. ¿Recuerda usted quién es, Cindy? Sí, no, no, señor. Usted lo mencionó más temprano, pero no recuerdo el nombre. Leonor Serrano de Camargo. Leonor Serrano de Camargo. Falleció.